Y hay amparos, hay toda una discusión que está en el terreno jurídico, judicial, y creo que eso es muy importante que lo resuelvan los jueces, porque la autoridad judicial dictamina a quien le da la razón, y el Poder Ejecutivo ejecuta la resolución del Poder Judicial. Entonces hay que estar atentos a las resoluciones de los jueces en ese sentido.